Bueno, el cambio se motiva porque tengo que liderar ahora lo del taller de Stens, entonces por eso fue la modificación. Quiero agradecer, buenas tardes primero, la gentil invitación del comité organizador en cabeza del doctor Raúl Cañadas y me voy a referir entonces al intervencionismo en el intestino delgado. Quiero dejar claro que no tengo ningún conflicto de interés con respecto a las diferentes instancias que en él se puedan dar y si revisamos lo que ha pasado en la historia de la endoscopia a partir de las finales del siglo XVIII cuando se describen instrumentos iluminados por velas, vemos como en este continuo de unos poco más de 60 años digamos que podemos dividir tres tercios en los cuales un primer tercio de la endoscopia moderna se dedica a perfeccionar las imágenes y hacer la endoscopia con fibra, luego viene lo que es el mejoramiento de la imagen con el advenimiento del video y surge el intervencionismo. Más recientemente viene la aparición del estudio del intestino delgado. Estos 20 años que ven acá entre el 70 y el 90 es lo que se considera la edad dorada de la endoscopia. ¿Qué precede el hijo menor que la enteroscopia empezando por la cápsula con la evaluación del intestino delgado? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que se pueden hacer en el intestino delgado? En esencia es básicamente lo que hacemos tanto en la endoscopia alta como en el colon. Podemos hacer control de sangrados, hacer biopsias, hacer marcaciones con tinta china, polipectomías, manejo de estenosis y ayunostomías también. Y más recientemente hemos encontrado que el enteroscopio nos ha ayudado a acceder a situaciones en donde la anatomía está alterada. Básicamente esos pacientes que son sometidos a bypass o pacientes con gastrectomías y que han sido delegatarios de una YRUX. Entonces, cuando tenemos una anatomía deformada, el enteroscopio igualmente ha sido de gran utilidad. Yo tuve la oportunidad de entrenarme en Sao Paulo, en el Hospital Las Clínicas, con el doble balón, pero por situaciones de institución, en otra institución trabajo también con un mono balón. Entonces, yo tengo la opción de trabajar con los dos instrumentos. Nunca he trabajado con el espiral. Esta es una reciente revisión de Andrea May, donde demuestra cómo definitivamente las publicaciones sobre el uso del doble balón es mucho mayor que las otras alternativas en el mercado. Entonces, yo tengo la tendencia más a usar el doble balón. Sin embargo, me siento muy cómodo cuando hago el abordaje para anatomías alteradas, me siento más cómodo usando el mono balón. Entonces, en este espectro, en este gran menú que hay de opciones para el manejo de lesiones en el intestino delgado, empecemos por lo más frecuente que es el sangrado. El sangrado, recientemente se ha determinado que el sangrado se considera un sangrado alto cuando está por la segunda porción del dodeno hacia adelante o en sentido proximal. Y hay un sangrado inferior cuando está de la válvula hidroxical hasta el conducto anal. Y el sangrado digestivo medio, que ocupa el 5% de todos los sangrados digestivos, es aquel que está entre la tercera porción del dodeno y la válvula hidroxical. Esta es la más reciente revisión del Colegio Americano de Gastroenterología, donde yo me voy a detener en tres aspectos de estos ocho conclusiones puntuales que ellos dan al final del artículo que puedan revisar del primer número de este año del American Journal of Gastroenterology. Ellos dicen que los sangrados deben estudiarse inicialmente con una videocápsula, tener en cuenta siempre si es necesario repetir la endoscopia y la colonoscopia para ser el paciente sometido a la videocápsula y que después de esto todo hay algo anómalo de la videocápsula debe ser investigado con un enteroscopio. Inclusive en casos de sospecha directa de angiotasias se puede proceder a abordarlo con el enteroscopio y definitivamente es la indicación para las anatomías alteradas. Entonces dentro de la gran playa de orígenes del sangrado digestivo, como son el consumo de AINE, la presencia del dilatículo de Meckel, o la presencia de tumores, donde más frecuentemente podemos hacer intermisionismo es con la presencia de las angiodisplasias. Este es una paciente, como ven, de 68 años, anteciente una nefrectomía, tiene una sangre oculta negativa, pero la cápsula y por su anemización demuestra ese sangrado que vieron que pasó allí. La propuesta fue hacerle un abordaje por la enteroscopia y hacer la fulguración de estas lesiones. Como ven, son múltiples lesiones, si pudiéramos bajar un poco la intensidad de la luz, inclusive de esta, sería preferible para que contrastara un poco mejor y se vieran mejor los otros videos que hay para presentar. Entonces, aquí pueden ver, este es un procedimiento muy seguro, la posibilidad de complicaciones mínimas sabiéndolo usar y cuando hay múltiples lesiones puede ser laborioso, pero en términos generales se logra el control del sangrado con la aplicación del argón. Yo voy a ir un poco rápido, pedí ahora lo contrario, pero bueno. Bueno, este es otro paciente, ah bueno, este es un caso bien interesante por mi proximidad con el grupo de trasplante, este es un paciente que tiene una cirrosis alcohólica, le hacen una cápsula donde pasó una imagen en pezón, como la que vemos en las várices esofágicas, hay un sangrado activo, es clave cuando uno tiene un sangrado activo en la cápsula, uno hace en los 15 días que sigue la enteroscopia, porque es allí donde uno más frecuentemente encuentra, vean la tortuosidad de este vaso y fue manejado con la inyección de cianocrilato y lipiodol. Vean, este es el vaso, en el momento que inyectamos van a ver que circula a través de ese vaso la mezcla cianocrilato-lipiodol en proporciones similares de 0.5 y vean ahí como esa tonalidad azul se da como consecuencia del paso del cianocrilato y después hay un barrido pues de ese material y vean la turgencia ya del vaso y con esto se controla el sangrado con la inyección. Esta es una placa simple, después de la inyección, un TAC y un año más tarde el paciente ya esto ha sido absorbido. Siguiendo entonces, en este menú, voy a aprovechar este video para mostrar esta lesión tumoral documentada por un TAC, un paciente que viene con un cuadro suboclusivo, demuestra una zona de engrosamiento yeyonal, podemos acceder a través del enteroscopio, esto es clave, la toma de las biopsias y después de esto, obviamente, hacer la señalización de donde está ubicada la lesión de tal manera que se permita al cirujano, aquí ven la inyección submucosa inicialmente con solución salino y una vez logramos el abombamiento de la mucosa, se cambia la jeringa por tincha china y se logra entonces la marcación. Yo acostumbo a hacer dos marcaciones, una en el borde mesentérico y otra en el antimesentérico para así facilitar luego el reconocimiento cuando el paciente lleva la cirugía. Ahí pueden ver las dos marcas, una en el borde mesentérico y otra en el borde antimesentérico. En cuanto a las polipectomías, esto es muy frecuente en pacientes con PEU-Jeggers, ustedes van a ver el gran compromiso de este paciente que tiene múltiples pólipos que se originan desde el estómago, aquí inclusive uno de ellos puede servir como cabeza de intrusucepción y este es el aspecto endoscópico del estómago que está lleno de estos pólipos amartomatosos. Luego accedemos al tracto digestivo con el enteroscopio y en busca de ese pólipo que era un pólipo predominante que estaba también en yiyuno. Como ven son múltiples pólipos, este es el pólipo predominante y actualmente cualquiera de las técnicas que tenemos para hacer el abordaje tanto alto como bajo para estos pólipos está disponible para ser usado en enteroscopia, bien sea si quiere ser manejado con un CLIP o un endolub, actualmente cualquiera de estas alternativas se cuenta para el manejo por el enteroscopio. Esta es la sección del mismo y luego la recuperación para su estudio histológico. Este es básicamente lo mismo, este es un paciente con una poliposis familiar adenomatosa, esta es la documentación del compromiso yeyuno-ileal por múltiples pólipos, en este caso se hace la inyección, se levanta el pólipo un poco y luego se hace la resección del mismo. Ya inclusive he descrito, hay un trabajo reciente de este mes donde hay una publicación de una serie de cuatro disecciones endoscópicas submucosas, este ya es otro pólipo con un pedículo más largo, pero para efectos de tiempo vamos un poco rápido. Bueno, este es un paciente con una enfermedad de Crohn, este es un abordaje a través de la boca, observen como hay un primer anillo estenosante que es franqueado por el enteroscopio con cierta dificultad, pero después nos encontramos otros anillos ya un poco más críticos que ameritan la dilatación con balón. Este es uno de ellos, entonces es una alternativa para el manejo de estas lesiones estenosantes del yeyuno con el ánimo de prevenir, hacer resecciones múltiples en estos pacientes que a largo plazo terminarían dejando un paciente con un intestino corto y una discapacidad funcional total. Seguimos progresando, como ven son múltiples las lesiones estenosantes que tiene este paciente, aquí otra, esta es mucho más crítica, escasamente permite el paso del balón y de nuevo, entonces las series que hay con respecto al uso del balón realmente son series cortas, de pronto la más grande es esta de 85 pacientes, un centro de referencia, los seguimientos no van más allá año y medio, recuerden que en la medida que el tiempo transcurre, la posibilidad de que estos pacientes se reestenocen es mayor, se ha adicionado a la aplicación de, a la dilatación, la aplicación de esteroides, inclusive se ha utilizado infliximad directamente en el área estenótica con resultados todavía pues que no son concluyentes por el escaso número de pacientes y el número, el seguimiento también es muy corto. Este es un paciente que tiene una hemicolectomía derecha con una resección del ilión terminal también bastante amplia y la anastomosis se estrechó y con la intención de evitarle a este paciente una nueva resección, yo lo había dilatado ya un par de veces previamente, veía que la dilatación pues cada vez lo duraba menos, entonces decidí hacer esta estricturoplastia, también está reportada en la literatura, son escasos las publicaciones que hay al respecto, pero esta es una alternativa para estos pacientes, hacer el corte de este septo y evitarle así una cirugía. Con este paciente, esto fue hace un par de años, realmente no he tenido más problemas con él y es uno de los pacientes que tenemos bajo seguimiento, como ven ya ahí se permite el paso del endoscopio y ese sangrado fue controlado después con fulguración también con la misma aguja. He tenido dos pacientes a los cuales les he puesto estén, para el manejo de estenosis, este es una estrechez de la válvula iliosecal, el paso del estén se dejó allí unos cuatro semanas, o sea un mes después, fue retirado, es un sitio donde la dilatación con balón no es fácil y entonces se intentó un par de veces, pero decidimos dejar esta prótesis durante seis semanas, perdón, cuatro fue alrededor de un mes que se dejó esa prótesis allí y luego fue retirado. En este paciente se retiró el estén de proximal a distal, fue, se capturó el asa en el extremo del ilion y se retrajo para ser removido completamente. Ahí ven cómo viene la remoción y este ya es el aspecto final del ilion dilatado desembocando al ciego. Esta zona, aquí trata de recoger las series que habían de manejo de estrechezas por Crohn con stents. Ustedes ven que son series de un paciente, dos, lo mismo que tengo yo, de pronto estos pacientes, este último tiene 17 pacientes manejados con stents. Vean que no hay uniformidad en cuanto al tipo de estén utilizado. Yo utilizo para estos casos de benignas totalmente cubiertos, pero inclusive ellos han utilizado estén descubiertos o parcialmente cubiertos, o sea, no hay uniformidad en cuanto a qué tipo de estén utilizar. También se han utilizado los estén biodegradables, básicamente el estén más socorrido entre los biodegradables es el estén de polidioxanone. No tengo una buena sensación con estos estén ni para la vía biliar, ni en estos casos, realmente no hay, la literatura no es contundente que realmente muestre una gran diferencia con respecto a los estén metálicos que convencionalmente se usan. Este fue un paciente, no sé cómo estoy de tiempo, no, este fue un paciente con esta estrechez que le puse un estén, un paciente que no era candidato a cirugía y le puse un estén por un tumor yeyonal. Aquí estoy franqueando un tumor cardial con invasión, es un tumor gástrico con invasión del cardias, me tuve que ayudar por la guía para poder proceder y llego al píloro, vean allí, toda la parte del fondo y parte del cuerpo está ubicada, está colonizada por el tumor, no había una opción de una gastrostomía, entonces aquí, esta es una opción también que es pasar, ayudado por la palpación y la iluminación, uno ubica el asa yeyonal, ahí estoy pasando la guía que trae el kit de gastrostomía, ahí estoy ampliando la incisión para hacer el paso y hacer una yeyunostomía apoyada con el enteroscopio, una yeyunostomía percutánea apoyada por el enteroscopio, yo me voy siguiendo con el enteroscopio, siguiendo la sonda de yeyunostomía en este caso. Bueno, seguimos, ah, el cuerpo extraño, en este caso hay un paciente que se ingiere una cápsula, la cápsula queda retenida en una estrechez por una enfermedad de Crohn y esta cápsula, van a ver cómo la cápsula demuestra una zona de estrechez, esto es la transición yeyuno y leal más hacia el ilion y de allí queda represada, estas son las las últimas imágenes, se le hace un estudio antes de proceder a la este es el estudio antes de proceder a la enteroscopia y a través de la vía anal se llega a la zona de estrechez, la cápsula está detrás de esta zona de estrechez la cual es dilatada y con un asa de polipectomía es removida. esta es la zona de estrechez ya dilatada y esta es la captura de la cápsula para su posterior remoción este es un paciente bien interesante este es un paciente diabético que cursa con un dolor abdominal durante un par de semanas se le hace un ataque que muestra un engrosamiento y un aire extraluminal la presunción era la de un tumor local que se hubiera perforado y encontramos pueden ver allí había una espina de pescado que había perforado el yeyuno y ay que pena no creo que entonces les decía que esta es la espina de pescado que había atravesado la pareja yunal y entonces se facilitó la extracción y se dejó una marca con el ánimo con tinta china con el ánimo de que si el paciente presentaba una evolución desfavorable se pudiera entrar a hacer la resección de ese segmento donde estuviera la perforación y por último en las los accesos a través de anatomías alteradas esta es una paciente con una gastrectomía subtotal por una úlcera benigna esta paciente cursa con un franco cuadro de colestasis documentada por una eco y su estudio de perfil hepático ahí ven la progresión del endoscopio esto es lo que hay que evitar ahí estoy como les digo me siento más cómodo con el enteroscopio monovalón hago el asa en la punta y con el el sobretubo me ayudo para corregir el asa que tenía y quedar en la posición más correcta para hacer el abordaje de la papila así se facilita mucho poder llegar con un esfinterótomo para B2 vean la inyección donde se ve el cálculo que flota ahí en el colegio comedio y con el esfinterótomo se hace el abordaje de la vía biliar su dilatación respectiva me faltan 20 segundos y luego la remoción del del cálculo ahí estoy pasando la canastilla y ahí sale el cálculo ya quedando la viabilidad limpia este fue un caso un poco más dramático más urgente pero igual el principio fundamental de mantener el equipo en la forma más correcta y más corregida no se puede perder aquí en la enteroscopia en este caso el país tenía una franca colangitis no pude a pesar de los esfuerzos hacer la canulación a través del poro de la papila entonces me tocó hacer un precorte para luego pasar un balón ahí pueden ver el cálculo este es el aspecto fluoroscópico ven el aspecto endoscópico de la lactación con balón y la salida del gran contenido de pus por la colangitis con la que transcurre este paciente y luego se captura el cálculo y es removido ahí está afuera ya el cálculo este es un coleococele por efectos de tiempo se lo se lo imaginan llegue bueno este este es más o menos desde el 2011 venimos haciendo esto y son un poco más de 140 pacientes esta es la distribución del intervencionismo que hemos hecho en estos casi 7 años todos y cada una de estas opciones que les planteé ahí pueden ser realizados entonces a manera de conclusión podemos decir que con el endoscopio podemos hacer cualquier intervencionismo que esté documentado tanto para la vía digestiva alta como baja igualmente no existe una literatura contundente que demuestre cuál es el verdadero procedimiento que se debe hacer y tampoco hay ningún grado de recomendación sólido por una entidad por ninguna de las sociedades porque son muy limitados los casos y las publicaciones realmente que existen realmente creo que es el tiempo el que va a dar la pauta cuando los metanálisis se llama sólidos o juntar la experiencia de varias instituciones como hago yo muchas veces que sumo la experiencia de varias instituciones donde trabajo junto con los colegas pero yo creo que mirando hacia futuro yo creo que en corto tiempo con estos 15, 16 años que lleva la instrumentación enteroscópica en buena medida se ha logrado desvanecer esas fronteras que hay en el intervencionismo endoscópico en el intestino delgado les agradezco mucho la atención muchas gracias doctor Castellín gracias